Y que pasa hermanos, yo soy mi canal HUL y hoy estamos con un video que va a tratar de si te ríes y pierdes Yo sé que estoy atrasado, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, pero, ¿pa' qué? No importa, me vale, me vale, me vale nada, me vale, me vale mierda la vida Ok, vamos a ver, no sé, dos videos ¡Oh! 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 ¡Oh, bueno! ¿Tienes que mirar a alguien y preguntar ¿Qué está pasando dentro de sus headas? Ay, no sé, yo disculpe Primero, si llega a tres Si llega a tres Si llega a tres Me como una mitad de limón No importa, yo no tengo miedo Eso me da miedo Mircos ¡Dó! ¡Aguante! ¡Viva! Está nevicando tantísimo Vai pancino, fatti una corsa Pancio ¿Te ama? Sí ¿Te repita? Sí ¿Te es fiel? Sí ¿Es chiste? No ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Qué estás haciendo? Nada Estás haciendo un video Estás haciendo un video ¡Mi bebé! ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta, campeón! Ah, pues sí, yo voy a llamar Me acaba de reír con la cancilla Con la broma, el video de antes ¡Oh, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿La pastilla para dormir? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Sí, 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 sí. Matravago Allah Flaqba Pero fuerte la cosa No, creo que el video se va a hacer largo, así que vamos a ver con este video Ya que va a hacer un video mal largo Es muy emocionante, no es muy emocionante No va a hacer un video mal largo ¡Fuck you! Awww, porusito. Está cayendo lentamente. Todo esto. No la puta. La puta. ¿No era este? Si, 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 ¿verdad? A ver... A ver si se ponga a tu cañón No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.